Aquí hay una cuestión de corresponsabilidad por ley, a partir del 2014, por ejemplo, este asunto de los gastos de campaña es una atribución exclusiva del INE. Nosotros apoyamos, podemos eventualmente apoyarles en el trabajo en operativo. Estamos, por ejemplo, proporcionando información al INE a través de nuestros monitoristas. Tenemos un equipo de funcionarios electorales que están dotados de un teléfono inteligente que recorren el Estado por un procedimiento establecido y aprobado por nosotros para identificar todas aquellas manifestaciones de apoyo hacia un partido político candidato o a un actor político que se encuentren, literalmente le toman una fotografía, esa fotografía está georreferenciada, indica qué hora, quién la tomó, en dónde se tomó y esa información está siendo compartida con el INE para efectos de que sea considerada o utilizada si así lo necesita para cuestiones de fiscalización. Entonces es una corresponsabilidad. La equidad en la contienda la tenemos que construir entre todos y la parte que le toca al Instituto Recolar del Estado de México me parece a mí que está garantizada porque nos dimos una normativa específica para hacerlo. Ahora tenemos cuentas con un esquema de contrapesos adentro, no están las representaciones de los partidos, están ustedes como consejeros, o sea, vaya, hay buen blindaje se podría decir. Hay un trabajo permanente, hay más, hay 13 comisiones funcionando en este proceso electoral, algunas permanentes, otras temporales, otras especiales, la participación de los partidos políticos siempre positiva, siempre exigente, lo quiero reconocer, pero al mismo tiempo siempre positiva, tratando de abonar y no de impedir que el desarrollo de los trabajos se dé, entonces hemos modificado incluso nuestro marco normativo interno, acabamos de cambiar nuestro reglamento de estaciones para ajustarlo a las nuevas realidades, teníamos uno, digamos, de hace ya varios años que había quedado desfasado en algunas cosas, pero todo esto se hace con la participación de las representaciones de los partidos políticos y eso me parece un buen signo.